Panela el Trébol, la mejor y más pura del mercado. Gracias a mi pueblo acompañando este segundo festival equino que también ha tenido un éxito y esperamos y lo he propuesto al señor alcalde y al de occidente para que en las próximas fiestas de Andalucía hagamos un festival equino sábado y domingo que sería muy importante para que nuestras ferias aún más sigan siendo una de las primeras en el Valle del Cauca. Sí, pero hablando inicialmente de los ejemplares como tal, ¿cómo ha visto usted los ejemplares que hasta el momento han hecho su salida, su presentación? A ver, en Paso Fino hemos visto unos animales muy buenos, una información, otro ya ha formado, con varios criajeros de aquí, Andalucía, Buela Grande, de Tuduá, de Cali, Daundama, que se ha llevado la mayoría de los premios porque es un criajero con mucha tradición. Lo importante es que nosotros enseñemos a nuestra gente de Andalucía que les gustan los animales, les gustan los equinos, pero es bueno que aprendan también de la tecnificación que se debe tener para el mantenimiento y que estos animales puedan competir. Claro que sí, ¿cómo ve usted y cuál es su aprecio para el coliseo como tal, la adecuación que se le dio hasta el momento? Pues mejoramos como siempre, ahora ya con una pista engramada, es decir, y además la pista sonora está muy buena, pues nos preocupa es que si ya estamos pensando en grande, vamos a tener que ampliarnos, no sé dónde, si a los lados del estadio, pero de todas formas va a ser una gradería más grande porque el público para la feria de Andalucía, usted sabe que se duplica porque tiene la gente de Buela Grande, de Tuduá, Cali, de todas las colonias. Sí, aparte del techo para la gradería también, mejorando un poquito, ¿no? Sí, ya el techo está, aparte de que se coloque y este coliseo ya sirve para practicar prácticamente fútbol de sala, fútbol de seis y es muy importante para la recreación. Claro que sí, bueno, pues esperamos al doctor Julio Homero Giraldo que siga disfrutando de este segundo festival equino aquí en el municipio de Andalucía y por supuesto que también veo que tiene un ejemplar ahí en competencia, también, ¿cómo le ha ido con él? A ver, ya tuve una yegua, una potranca en formación en Paso Fino y ocupamos el primer puesto, gracias a Dios y ahorita tenemos otra potranca en formación en Trocha y esperamos que ojalá también le vaya bien. Claro que sí, en este año ya tenemos épocas electorales, saliéndonos un poquito pues ya del tema de los caballos, ¿qué tiene don Jorge Homero Giraldo preparado por ahí para todos sus seguidores? A ver, yo aspiro nuevamente tener el respaldo de todos los Valle de Ocalos para ser el gobernador del departamento del Valle del Cauca y traer más progreso para esta región y especialmente para el centro del Valle del Cauca porque el Valle del Cauca lo necesita, Andalucía lo necesita, Tuluá lo necesita, Ugalagrande lo necesita y necesitamos desconfianza y tener fe y además gestionar muchos recursos a nivel nacional para que estas comunidades progresen más. Claro que sí, de pronto ¿cuál sería ese voto de confianza que le daría Jorge Homero Giraldo a sus seguidores más o menos? Primero que todo la fe, segundo la confianza que me tienen, pues ustedes saben que yo llevo más de 40 años en este ejercicio, yo no he llegado a ir a una fiscalía, a una procuraduría ni a ninguna IA, que es la carta de recomendación que yo tengo para gobernar a los Valle del Cauca. Muchas suerte doctor y sigue disfrutando de este segundo festival equino en Andalucía. Muchas gracias, pero no dejo dejar de felicitar a ustedes por esta transmisión que vienen haciendo, porque el que no lo puede estar aquí en el coliseo puede estar en su casa. Bueno, seguimos disfrutando de este segundo festival equino aquí en el municipio de Andalucía a través del canal 12 de Andalucía y Tecno Film Producciones, sigan disfrutando de nuestra programación. Este evento está siendo grabado y transmitido por Tecno Film Producciones, realización de videos, cine y televisión regional, circuito cerrado para eventos, videos institucionales, 15 años, bautismos musicales, documentales, matrimonios, publicidad en radio y televisión. Tecno Film Producciones. Tecno Film Producciones.